Buenas, soy Sip Boss, también conocido como La Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Bienvenidos a Fallout 4. Hombre, una de mis sagas preferidas. No es que Fallout 4 sea mi juego preferido de Fallout, no lo es, pero me apetecía mucho jugármelo porque es de los pocos que realmente no me he pasado. Le tengo bastantes ganas, es un mundo enorme. Tengo unas ganas de rejar... Como dije que iba a hacer en Borderlands, lo que pasa es que en Borderlands es imposible relajarse porque es toda una locura. Este va a ser mi juego de cabecera, en el que me voy a perder por ahí, y si queréis acompañarme, bienvenidos seáis. Vale. Relajación... Tampoco relajación, porque... Como podéis ver aquí, va a estar puesto en supervivencia. Sí, supervivencia tiene tela. Todos los niveles de dificultad afectan al daño y a la probabilidad de encontrarse con enemigos legendarios. Supervivencia añade más desafíos, como la imposibilidad de realizar viajes rápidos, tela... Además, la partida solo se guarda al dormir. Y también cuando sales, eso lo añadieron luego. Cuando sales se guarda ahí, pero si te matan, apareces en el último sitio donde has dormido. Bastante jodido. Para más información, pues bueno, para más información. Pues muy bien. Vamos a por un... Comenzar una partida en supervivencia, por supuesto que sí. Vale. Vamos a hacer un personaje... Recordad que intentamos hacer un francotirador en Borderlands. Aquí sí que voy a intentar hacer un francotirador. Y va a ser débil, un personaje que es débil, pero a la hora de pegar tiros es... Pues... Tía. Me cuesta, ¿eh? Lul. ¿Hola? La introducción, joder. Buena introducción. A verla. La guerra. La guerra nunca cambia. O no cambia nunca. La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial, tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército. Es que la guerra... La guerra no cambia nunca. Qué lloroso. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Que yo sepa antes era... La guerra nunca cambia. Se ve que lo han cambiado. Valga la redundancia. No quiero marear mucho con el pavo este, la verdad. No tengo muchas ganas de... complexión. Hostia, yo creo que está bastante fuerte ya, ¿no? Como es... Paso de moverlo porque luego no puedo ponerlo en el mismo sitio. Bueno, vamos a ver qué tal. Cuño. ¿Y si lo pones así, delgado? Cuño. Qué animal. Vamos a dejarlo más o menos donde estaba. Creo que era por ahí. Yo creo que ya estaba bastante... Bastante cachas, ¿no? Fotre. Creo que vamos a poner... A ver... Hostia, ¿lo que pasa qué? E adicional. Manchas, daño, marcas. ¿Cómo que marcas? Uf, qué horror. Manchas... Cara de viruela. Pues no le veo eso. Ojos huesudos. Madre mía. La verdad es que tienes aquí para hacer cosas. Yo lo que quiero es barba, tú. Cicatrices de la ceja. Ah, sí que tiene una cicatrice de la ceja. Hostia. Hostia, macho, qué cantidad de cicatrices. Ojo morado. Vale. Sexo, complexión, ¿será esto? No, esto es para la cara. Aquí está el cachas de mi marido. Sí que es verdad. Vale, me puedo explicar qué es esto a 100%. ¿Cómo? ¿Por qué no para de bajar? Es que esto la primera vez que jugué, no lo toqué mucho. Jugué con el tío que me daba así a elegir y ya está. Pero, joder, es que no... ¿Esto será para cambiar caras? Pero si le doy... Pero no, no. ¿Cómo que confirma el personaje, tío? Yo quiero... Eso, adicional, ¿no? Marcas, no. Quitar todo. La cara. El tipo, el color. ¿Esto es para el cuello? Boca. Hostia, qué loco. Ah, bello facial. Papito. Duente, man, cortés, hombre, más... O sea, que hay que fijar el ratón donde quieres. Vale, vale, vale. Mephistófero en la Virgen. Tran. Vamos a buscarle una buena... Hostia, qué guapo está esto, tú. ¿Cómo que duende? Yo no le veo realmente mucho pelo ahí, no sé. Uh, esta barba buena. A ver, tiene que... ¡Hombre! Joder, qué horror. Hostia, estaría bien ir por ahí así. Pero necesito algo. ¡Hala! Hostia, qué bigote. Sí, mira, se llama hombre. Así, hombre. El resto son de mujer. ¡Hostia! Mola. ¡Dios! Hostia, esta podría ser una de las ganadoras, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué opinas, Tilo? ¿Con barba o sin barba? El pelo. Eh... Estilo. Vamos a hacernos... Nada, que repeinar ni hostias. Vamos a hacernos un tío ahí. Una bestia parda. ¿Qué coño? Eh. Ah, vale. Que... Hostia. Que hacia arriba hay más. Hostia, qué horror. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Uy, este... Este está curioso. No hay ninguno que sea así rapado, pero... Sí, será de luz de arriba, pero no me gusta. Hostia, qué pintas, tío. Me cago en la leche, qué pintas. A ver. Entrenamiento. Este ha sido un calvo con barba, ¿eh? Suficientemente duro. Creo que vamos a ponerle esto. Me gusta. ¿Te gusta? No sé, ya veremos. Vale. Eh... Atrás. Enter. Tampoco quiero marear mucho, ¿eh? Si no, no podemos tirar aquí la vida entera. Vale. Parece que el paquete ese de mejora de texturas y tal que le metieron está... Está guay. O sea, parece que está bastante mejorado. Ah, buenos días, señor. Su café. 80 grados Celsius. Inmejorable. Y el periódico de hoy. Recién entregado. Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Mi favorito. Ya ves. Qué bien. ¿Ha bebido? Tengo bajo un poco esto. A lo mejor tengo que retocar los sonidos. Eh, Codsworth. Disfrute de su café, señor. Gracias. ¿Qué se supone que había que hacer? Cariño. Uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller, ¿no crees? Ah, parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven Sean. Evacuado. Al principio estaba nerviosa, pero Codsworth se da muy buena mano con Sean. Este fin de semana continuamos con temperaturas inusualmente cálidas con 30 grados. ¿Qué se supone que hay que hacer ahora? Tocar al churro este que tenemos ahí en la cama. Al burrito. Hostia, ¿qué pasa, tío? Eh, Codsworth. Ay, tareas y más tareas. Nunca dejo de trabajar. Era un robot, no te... Cariño. ¿Puedes ocuparte tú? Ah, amigo. Será el vendedor ese. Viene a buscarte todos los días. ¿Puedes abrir la puerta? Buenos días. Soy de Voltec. Muy bien. Voltec, ¿no? No me interesa. Continúa. Realmente, esto es una de las peores cosas que le he visto yo a este juego. El sistema de conversación. Yo normalmente falo... No es que el tema rolero de la conversación es algo que me haya encantado mucho. A ver, los primeros sí. Eso era una locura. Muy loco. Pero aquí... Sí, sí, me encuentro bien. Estoy hablando con esta gente. Tranquilo. Cuatro opciones y casi siempre te llevan al mismo sitio. Vale, continúa. Joder, qué pintas. Venga, va. Urgente. Aquí estoy. Muy cierto. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... Un bien valioso. Bien. He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país... Ha sido preseleccionada para entrar... En el refugio local. El refugio 111. Suficiente espacio... ¿Fuera? Esta es otra cosa mala. ¿Fuera? ¿Qué es eso? ¿Que se vaya? Es que... Aquí a veces pone cosas que luego el tío dice otras palabras y... Vamos a ir a lo suyo, ¿eh? No... No voy a volverme luego. Bien, su acceso ya está autorizado. En el improbable caso de que se dé... Una... Aniquilación atómica total. Solo necesito comprobar algunos datos. Eso es todo. Vale. Muy bien, adelante. Fantástico. 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 Bien. Veamos. Vale. Nombre. Buah. Ya sabemos qué nombre es. Nuestro queridísimo... Vamos a ver... Está aquí... Morcel. Es el nombre de los campeones. Vale. ¿Esto está? Ya. Vale. Pues... Fuerza no vamos a necesitar mucho. A ver. Este va a ser un poco putado. Un personaje que va a tener muy poca carga. Vamos a intentar arreglarlo de otras maneras. Tomando musculeína. Con trajes que lleven... Como más hueco. Para poder llevar cosas. Pero es un personaje que va a ser muy, 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 muy hecho polvo. Percepción. Este tío va a ser un dios. O sea, este tío va a ver las moscas a 10 kilómetros. Debería. Aunque en supervivencia... No te... No te lo marcan los enemigos en el radar. Eso es jodido. Percepción 9. Ya veréis. Vamos a hacer aquí... Resistencia. Vamos a ponerle un par de puntitos. Resistencia es una medida de actitud física global. Afecta a tu salud total y al consumo de puntos de acción por sprintar. O sea, cuanto más resistencia, más podemos correr. Este tío no es que vaya a correr mucho, pero bueno. Percepción es un grado de conciencia respecto al torno. Y tu sexto sentido. Y también afecta al VAR. O sea, esto de que paramos... Bueno, en los otros juegos se paraba el tiempo. En este no. En este se ralentiza. Mucho, pero se ralentiza. Karimba, vamos a ser un zote. O sea, un zote no. Eso sería un tonto. Vamos a ser una persona con muy poco don de gentes. Un tío que te dices hola y va a hacer... Te va a pegar un gruñido ahí que... ¿Sabéis, no? Karimba es tu capacidad para caer bien. Y convencer a otras personas. Afecta a tu éxito al intentar persuadir en los diálogos y a los precios al negociar. No nos importa mucho. Normalmente en estos juegos acabas teniendo bastantes cosas. Pero a ti va a ser complicado, ya lo digo. Porque esto en supervivencia te evita. Inteligencia. Vamos a ser un tío... Un poco por la media debajo de la inteligencia. De inteligente. La inteligencia es una medida de tu agudeza mental general. Y afecta a la cantidad de puntos de experiencia obtenidos. Esa es otra. No vamos a subir tan rápido como si tuviéramos 9 de inteligencia. Pero así va. Va a ser bastante ágil. Este tío va a ser muy ágil. Eso seguro. La agilidad es una medida de tu sutileza y tus reflejos. Afecta a tus puntos de acción en bats y a tu capacidad para moverte furtivamente. Ya sabes, ¿no? Sigilo. Y los puntos de acción en bats. Oye, y entonces lo de... Ah, vale. El otro afecta a la precisión de las almas en bats. No a los puntos. Vale, vale. Y suerte... Vamos a ser un tío que va a tener más o menos suerte. La suerte es una medida de tu buena fortuna. Afecta a la velocidad de recarga de los impactos críticos. Ah, deciros que esto... Voy a medio seguir, digamos, una guía que he visto de un tío que se hacía un francotirador por ahí y tal. Me ha gustado como lo hacía y tal. Los puntos que le iba poniendo a los perks y a ver qué tal sale. Es que si no sigues una y quiero crearme un personaje ya predefinido desde el principio, algo que piense yo, me iba a tirar aquí metido en la habitación mirando cosas un año. Lo digo en serio. Es que hay 270 y pico perks. Bueno, hay 70 perks pero dentro tienen más niveles. O sea, hay 270 y pico maneras de hacer el personaje. No, o sea, maneras no. Hay muchas más. Lo que hay son perks. No me vuelvo mal loco. Ya está. Vale. Aceptar R. Vale, corre. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos y bien se merece un poco de papel. Por Sean y por ti haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo más momentos. Vaya forma de mirarme, macho. He cambiado a Sean, pero se niega rotundamente a calmarse. Se niega a calmarse. Necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da también. Vale. Voy a cortar un segundo y voy a subir alguno de los... Algo un poco el volumen porque lo noto un poco extraño. Vale, ahora oigo un poco más ciertos ruidos que hay por ahí porque antes que parecía que estaba como... Como si no existieran. A ver, Sean, ¿qué te pasa? ¿Quieres un llavero? Dame un llavero. ¿No puedo coger el llavero? Vaya mierda. ¿Esto qué es? Me pregunto qué será Sean de mayor. A ver, burrito, ¿qué tal? ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Me voy a comer a tu bebé. Le encanta. El móvil. Eh, ¿cómo está mi pequeñín? Qué guapo. Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. Va a ser bueno. Sí, estaría bien. Ya ves. Señor, señora, deberían venir a ver esto. Codsworth, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Seguido por, sí, seguido por destellos, destellos cegadores, sonidos de explosiones. Estamos, estamos intentando confirmarlo. ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios. Oh, no. Tenemos, tenemos informes que, repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. Dios mío. Tenemos, tenemos que ir al refugio. Ahora mismo. Residentes de Sanctuary Hills, si están registrados, los refugios están por aquí. Sigamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Conduciremos hasta la costa! ¡Estará lo más fácil de decirle! ¡Por aquí, los infinitos en el refugio! No pasa nada. ¡Deja las maletas que matan! ¡Deja la maleta ahí, flipado! ¡Te va a caer un pepino en la cabeza! ¡Potre! ¡Mira las notas! ¡No veas! Como para decirle algo a ese. ¡Mujer adulta! Bien, gracias. Buenas suertes, señora. Díganme, Dios nos ampare a todos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos. ¡No se detengan! Mal los veo. No veas. La introducción de este juego. Pocas veces he visto algo así. Venga, que te pesa el culo. Muy bien, ya está. ¡Envíalo abajo! Ya casi estamos. Todo va a salir bien. Os quiero. A los dos. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! Eh... ¡Vamos, vamos! ¡Envíalo abajo ya! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡A esta se la sopla! Se la sopla a base de bien. ¡Vale! Al fin. Lo hemos conseguido. Estamos bien. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde... Hola. No, no, no piense en eso. Ahora está a salvo. Solo hay que subir por las escaleras. Nosotros nos ocupamos de todo. Mario. Que todos los residentes avancen de forma ordenada. Marón. Bienvenidos a casa. Marón. Este está limpio. Mujer, línea. Acérquense a la mesa y cojan un traje. Un poco alto, pero está bien. Bienvenidos. Cojan un traje allí mismo. Acérquense a la mesa. Es por ahí. Vaya por la sala de allí. Gracias. Mala. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. Ese pit boy va a ser para mí. Hola. Síganme. Venga, va, tiras. Venga, este pasillo de ahí. Este es nuestro nuevo hogar. Esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Mi madre y mi padre estaban en Washington. Señor. Oh, Dios cielo. ¿Y si nos han salvado? ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? O ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender. Yo no estoy tachando los nombres de los que entran. No he dicho nada. Preparado para el futuro, ¿verdad? Tiene una familia adorable. Espero que se sienta como en casa. Oh, hostia. ¿Y ese salto? Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Ahora. Ahí está. Está fresquito, ¿no? La cápsula les descontaminará y despersonizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. ¡Joder! Residente seguro. Constantes vitales del ocupante normales. ¡Uño! Proceso finalizado. En... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... ¡Te la han colado! Se han congelado. Paso a control manual. Suspensión triogénica aburrada. Es esta. Aquí. A ver. Ya está. ¿Estamos bien? Casi. De lujo. Todo va a salir bien. Ven aquí. No. Ven aquí. No. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. No. No. Sean se caiga conmigo. Maldita sea. Me saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todavía nos queda en grande. Ya te pillaré. ¿Ah? Ya te pillaré. Ya te pillaré. De aquí. Vamos. Mira, correa. La matriz criogénica. Que todos los residentes se evacúen inmediatamente. Venga, sal. Notas. Vamos. Tiene que haber un botón. Venga, venga, venga. Oh, Dios. Le han pegado un tiro, macho. No. Un clínico en la matriz criogénica. Encontraré al responsable. Y traeré a Sol de vuelta. Lo prometo. Vale. Pues nada, ya podemos movernos por el refugio. Por cierto, ahora, es justamente, ahora que estamos, esta misma semana que estoy empezando esto, Bethesda, la compañía que hizo este juego, ha puesto en su Twitter y tal una especie de guiño, un gif, que sale una carta de ajuste de la televisión de esas antiguas. Entonces, vamos, estoy seguro que en nada van a decir algo sobre Fallout, sobre un nuevo Fallout o alguna remasterización. Mucha gente piensa que es la remasterización del 3. Si es así, a mí me parece perfecto. O sea, el 3 es para mí uno de los mejores juegos que ha habido. Una pasada, esto que es. Bienvenido, tal, 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 tal. Matriz criogénica. Desconectada. Interrupción prematura con el resultado del fallo del sistema. Detectada anulación manual y remota aislada. Controles desactivados. Vale, soporte vital. Desconectado. Interrupción prematura, lo mismo exactamente. Estado del ocupante. Cápsula vacía, señor Callahan. ¿Qué puedes ver a cada uno? Fallecido, causa de la muerte. Asfixia por fallo de soporte vital. Vale. Perfecto. Pues nada, a ver si podemos tirar para allá. Vale. Vacuén inmediatamente. Vacuén. Vacuén. ¿Va bien esto o qué? Otro traje del refugio. No sé si de momento voy a pillar eso. Pero lo dudo bastante. Vale. O sea, aquí hay más peña congelada. Estarán todos más muertos que pa' qué. Esto me imagino que será lo mismo que el otro sitio, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos. Tarapeña aquí como un polo. Vale. ¿Qué coño? Inaccesible. Esto no sirve como arma, aunque estaría bien, la verdad. Sí, me voy a poner en contacto ahora mismo. Vale. Adiós. Esto sí. Mira, botella de Coca-Cola. Cartón de cigarrillos. Nada. Oh, un estimulante. Cállate ya. A ver qué hay aquí. Instrucciones de seguridad del refugio 111. Por favor, entra. Confidencial. Solo para supervisor. El refugio 111 está diseñado para probar los efectos a largo plazo de la animación suspendida en sujetos humanos desprevenidos. O sea, dejarlos tiesos ahí con hielo. El personal de seguridad es responsable de mantener la integridad de las instalaciones y de monitorizar la actividad del personal científico. El personal no debe desviarse de las tareas asignadas bajo ninguna circunstancia. La insubornización o la interferencia con el funcionamiento del refugio serán consideradas infracciones capitales. El personal de seguridad está autorizado a usar la fuerza de tal. Flipa. Qué gente más simpática, che. Manual de protocolo... Bueno, ya. Hostia. Bueno, también quiero saber la historia, así que... Dios, por fin ha sucedido. El fin del mundo. Casi no conseguimos meter a los residentes dentro. Esto es el supervisor, creo. No todos lo han conseguido. Ahora solo estamos nosotros y los icebergs. Qué cabrón. No lo entiendo. Los cerebritos intentan explicarme que mantenerlos congelados es un gran experimento. Para un futuro mejor o algo así. No sé. Pero no me parece correcto estar sorriéndoles todo el rato antes de meterlos en hielo. ¿No deberíamos haberles dicho algo? Pues supongo que no. Vale. Navidad bajo tierra. Me junté con el resto de los chicos de seguridad y del personal de apoyo e hicimos una pequeña fiesta. El mejor regalo que pudo verse fue un pastelito fancy lad no muy caducado. No vino ninguno de los científicos. El supervisor tampoco. Ah, esto no es un supervisor. Es un tío de seguridad. Vale. No los entiendo. ¿Nos están ocultando algo? ¿Otro secreto de la empresa solo para los jefazos? No importa. Se supone que ya solo faltan unos meses para que llegue el visto bueno y podamos empezar a reconstruir. Sí, a reconstruir. A reconstruir narices. Solo nos quedan unas cuantas semanas de periodo de cuarentena obligatoria. Todo el mundo está super inquieto. Algunos incluso dicen que el visto bueno nunca llegará. Lo que está claro es que no podemos seguir aquí mucho más tiempo. No es que lleve más de seis meses viendo la misma sala de descanso y el mismo camastro. Es el hecho de que solo nos queda comida suficiente para unos meses. Como mucho. El supervisor sigue diciendo a todo el mundo que tenga paciencia y que se concentre en su trabajo. Está claro que oculta información. Aquí sucede algo malo. Lo sé. Normal. Normal que lo sepas, hijo. La puerta principal de la salida del refugio no funciona bien. Ahora. La única salida es a través del túnel de evacuación del supervisor. Que como para él... Que cómodo para él. Uno del equipo científico vigila la puerta de su despacho a todas horas desde un pequeño control improvisado. Esta noche me ha invitado a una reunión. Solo para personal de apoyo y de seguridad. Parece que no soy el único con quejas. Interesante. Vale. Última entrada. No llega ningún visto bueno de Baultec. Tenemos que irnos. Apenas nos queda comida. Casi mato a Stanley por dejar caer al suelo una mierda de galletita salada. Varios de nosotros nos enfrentamos al supervisor por la apertura del refugio. Nunca pensé que un hombre tan pequeño pudiera gritar tanto. Ahora se ha encerrado en su despacho junto con el resto del personal científico. Se supone que debemos entregar cualquier alimento, arma o medicina que tengamos antes de esta noche o habrá consecuencias. He hablado con todos y ha llegado la hora. De una forma o de otra saldremos de este refugio. Vale. Faltaba esto aquí. Manual de protocolo de operaciones. Admisión de residentes. Tras el aviso de activación de Baultec, todo el personal debe acudir a la zona de entrada para ayudar con la admisión de los residentes del refugio. El personal de seguridad mantendrá el orden y se asegurará de que ni el personal ni los residentes intente evacuar el refugio. El personal de investigación será el responsable de la admisión de los residentes y escoltará cada uno a su cápsula criogénica asignada. Los residentes no listados en el manifesto deben ser apartados y detenidos por la fuerza por seguridad en caso de que sea necesario. Cuando todos los residentes estén en sus cámaras de conservación y éstas hayan sido selladas, los detenidos deben ser eliminados. La entrada del refugio debe permanecerse sellada en todo momento. No veas. Deber del personal. Personal científico. Los miembros del equipo de investigación deben monitorizar a diario las constantes vitales de los residentes, conservados criogénicamente. En particular, la actividad cardiopulmonar y cognitiva deben ser registradas cada hora. Solo se permiten las intervenciones de salvamento si más del 80% de la población de residentes ha perecido en suspensión criogénica. ¡Hostias! Y el salvamento no debe interrumpir la suspensión. ¡Joder! Las investigaciones independientes están permitidas siempre bajo el control del supervisor. ¡Madre mía! Personal de seguridad. Las patrullas de seguridad se realizan en una rotación constante de 8 horas. Las prioridades de seguridad incluyen monitorizar cualquier indicio de intrusos, comprobación de fugas atmosféricas, resolución de disputas entre el personal, aplicación de las normas fijadas por el supervisor, aplicación de las normas fijadas por Vault-Tec. Debido a la naturaleza del refugio 111, se espera que el personal realice tareas que quedan fuera de su perfil habitual, como actividades de consejería y de preparación de comida. La distribución exacta de estas tareas será dirigida por el supervisor. Vale. Tiramos para atrás. Visto bueno y evacuación. Tras un suceso nuclear, Vault-Tec monitorizará peligros como niveles de radiación, invasión enemiga, ataques subsiguientes y otros factores. Una vez que las condiciones se consideren seguras, este terminal recibirá un aviso de visto bueno. Tras la recepción del aviso del visto bueno, el personal de Vault-Tec podrá ser evacuado según decide el supervisor. Debe ignorarse cualquier aviso de organizaciones o individuos no relacionados con Vault-Tec, incluidos el gobierno y el ejército. Flipa con Vault-Tec. Los residentes no deben ser molestados ni evacuados. Vault-Tec atenderá a sus necesidades de forma remota cuando el personal de refugio 111 haya sido evacuado. Flipa con Vault-Tec. El refugio 111 está clasificado como destino de corta estancia. Se espera que el personal no residente realice tareas de investigación y mantenimiento básico del refugio mientras esperan el visto bueno para evacuarlo. En ausencia de un mensaje de visto bueno de Vault-Tec, el supervisor puede decir evacuar al personal tras un periodo de cuarentena obligatorio de 180 días de contención. El personal del refugio 111 no debe evacuar durante este periodo bajo ninguna circunstancia, a no ser que reciba el mensaje de visto bueno de Vault-Tec. Vale, no sé si conocéis mucho la historia de los Fallout y tal, pero Vault-Tec es una superempresa acá de la hostia, que se dedica a hacer refugios y tal. Bueno, se dedica también a más cosas, ¿no? Pero que también a hacer refugios, sobre todo hacer refugios. Y en cada refugio que hacen, que no sé si hacen 120 o 125 refugios, lían una que te cagas. Cada uno tiene un tipo de investigaciones, hacen un millón de putadas a la gente que vive en ellos, una barbaridad. Voy a leer los terminales, eh, aviso. Quiero empaparme bien de todo y ya os digo que aquí voy a ir con máxima tranquilidad. Ese terminal ya he visto que ha sido largo. Mira, otra porra. Vale. Bueno, yo ya estoy acostumbrado a eso, así que... A ver. Nota del supervisor. Se recuerda que el uso del terminal recreativo es un privilegio. Si el rendimiento laboral decae, el privilegio puede ser revocado. Disfruta de forma responsable. La madre que lo parió. ¿Diez mejores qué? Ah, los diez mejores en el juego. Reproducir cinta. Ah, vale. Esto es un minijuego que no vamos a jugar ahora. A lo mejor un día jugamos, pero ahora mismo no. Vale. Podemos expulsar la oleocinta, guardárnosla y jugar en nuestro pitboy. Algún día sí, eso lo hacemos, pero ahora mismo voy a coger un par de botellas de cerveza. Porque luego podemos llenarlas. Así que voy a coger las que pueda. Aunque este ya te digo que es un personaje que va a aguantar muy poquito peso. Seguramente vamos a tener que pegar muchas vueltas. Mira, aquí se puede... Mira, rellenar botella, pues ya ves. Pues allá vamos. Y esta agua es buena. Pues de lujo. Y ya os digo que lo vamos a necesitar. En supervivencia vamos a flipar con el tema de enfermedades... O sea, el daño, la radiación... Pero flipar es poco, ¿eh? Mira, otra botella. A ver si hay algo más por aquí, así que digas tú. Oh, yeah. Cama. Está casi... No, todo lo que está por aquí está más o menos vacío. O sea, está todo vacío. ¿Queda alguna botella por ahí? No, pues... Vale. Otra botella con agua... Vale, pues seguimos. Más cucarachas. Aunque me parece que no hay que pasar por ahí. Si no recuerdo bien. Me da no sé qué. Mira, cucaracha. Ahí va. Ala, ya nos ha tenido que pegar. Hostia, me ha quitado vida, ¿eh? Claro, que si es que somos unos mantas. Vale, esta sí que no me ha quitado vida. Eh... Hay algo aquí. ¿Qué ha pasado? Mira. Vale. Coño. Podemos así protegernos, pero no es que sea una protección. Coño. Hostia, mira lo que quitan, tío. Ah, mira. Si bebemos directamente, pues vamos recuperando un poco. Vamos a ver todo lo que podamos. Venga. Gañan. Vale. Vida infinita la fuente es. Putra. Ahora que se ha liado aquí, ¿no? Oh. Estimulantes. Uh. Eh. Gafas. El tío que viene está aquí. ¿Esto es lo que queda? Sí. El Kriolator está aquí, según recuerdo. Esto es un arma que luego cuando tiene bastante nivel puedes cogerla. De todas maneras, cuando encuentras al perro, el perro puede buscarte cosas. Si lo cojas aquí abajo hay un bug que el perro puede cogerte el arma sin abrir esto. A mí no me gusta usar ese tipo de cosas. Para mí eso es un exploit. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta. Si algún día tengo como para abrirlo, pues lo haré. Pero no me gusta nada. Vale. Cigarrillos. La cama. Horquilla. Y Radawai. Vale. Fantástico. ¿Qué más hay por aquí? Parece que... Tineros de la guerra, lápiz y horquilla. No sé para quién haría que cogió el lápiz, pero bueno. A ver qué hay aquí. ¿Había algo ahí abajo? No. Eh. Instrucciones del supervivicismo. Esto creo que ya... El Kriolator. ¿Qué es esto? Desde hace mucho sueño con crear un método de crionización disponible de forma portátil y bajo demanda. Eh. El Kriolator es mi intento más reciente. Afortunadamente, los productos químicos y los componentes que necesito para trabajar con el prototipo no escasean. Es una buena forma de pasar el tiempo mientras esperamos el visto bueno. Manual de protocolo de operaciones. Esto creo que... Vale. Esto ya lo hemos visto. Registro de supervisor. Preparativos. Hemos terminado la orientación final del personal. Se han inscrito todos los residentes de Santuari Hills, salvo unos pocos. También varios de Concord. Esta semana vinieron los supervisores de Vault-Tec para realizar una revisión técnica conmigo. El refugio estará listo para abrirse. Solo puedo imaginar las maravillas que podrán presenciar nuestros ciudadanos. La idea de dar un salto hacia adelante en el tiempo. Casi deseo poder reunirme a ellos y ver la promesa de nuestro futuro hecha realidad. No me extraña porque tú vas a vivir en una lata. 23 de octubre. Ha sucedido. Hemos tenido suerte de que la mayoría del personal estuviera cerca cuando llegó el aviso. Había menos tiempo del que esperábamos, pero solo faltaba Nordharden. ¿Nord... Nordag? Bueno, cuando se llamó la entrada. La admisión de residentes fue muy bien. Todo el mundo lo consiguió. Incluso la familia que esperó hasta el último minuto. Seremos nosotros. Me preocupaba que pudiera haber más sospechas, pero las cosas pasaron demasiado rápido para esta gente. Estarían demasiado abrumados para cuestionar las cápsulas criogénicas. Claro. Imagínate que te pasa esto. Avería de los sistemas. Hoy ha pasado algo raro con la cápsula C3. El sujeto parecía tener palpitaciones cardíacas. Nada que pusiera en peligro su vida, pero es extraño. Casi era demasiado tarde cuando nos dimos cuenta de que la cápsula estaba fallando. La matriz criogénica estaba a punto de empezar a derretirse. No estamos seguros, pero creo que un fallo en los sistemas de anulación remota de Vault-Tec podría haber enviado una señal errónea. Debemos estar atentos. Solo espero que sus sistemas sean fiables cuando vaquemos el personal. Suministros escasean. Todavía no hemos recibido la señal del visto bueno, aunque nos acercamos al final de los 180 días del periodo de cuarentena obligatorio. No hay suministros para mucho más tiempo y a pesar de mi esfuerzo, la gente empieza a preguntarse qué hacemos aquí abajo. Si creen que podemos irnos sin más cuando pasen los 180 días, están locos. Los efectos de la radiación seguirán siendo lo bastante intensos como parafrirnos a todos si el sello del refugio se abre tan pronto. La idea del mensaje del visto bueno era recibir instrucciones adicionales de la oficina principal. No sé qué hacer, no puedo abrir el refugio. Y tampoco esperar que nuestros suministros duren eternamente. Tengo que mantenerlo todo bajo control hasta que den el visto bueno. Vale, creo que falta una... Motín. Claro. Una facción liderada por el personal de seguridad se ha vuelto contra mí y exige que les permita salir del refugio. Idiotas. No abriré la puerta para sufrir una dosis letal de la radiación que hay ahí fuera. Estoy reuniendo los suministros que hay disponibles y encerrando al personal. Habrá que empezar a priorizar quién se merece la escasa comida que queda. Se acabó abrir la mano con las reacciones. Y si la gente no le gusta, pues menos bocas que alimentar. Flipa. Vale. Abrir túnel de evacuación. Túnel de evacuación del personal está abierto. Reúne todo el personal que actúe de forma ordenada y ejecute los protocolos. Vale. Estas son instrucciones para salir. Perfecto. Vale. Abierto. Lo siento, tío. Te he pisado. Oh, cucarachas. Noto el ratón un poquito lento. Así no, pero cuando apunto así... Vale, hay alguien más. ¡Hostia! ¿De dónde has salido tú? Me suena que hay alguna más porque estoy oyéndola. Ah, pues no. Bueno, vamos a recoger la carne. ¡La carne! Venga. No sé si habrá alguna más. Ah, vale. Es el agua que cae del techo. ¿Qué hacía yo? Me parecía oír ahí... cositas. Vale. ¡Eh! ¡Coño! Estoy hecho un tirador. A lo mejor tengo que retocar esto porque no me gusta mucho cómo va. ¡Coño! Yo creo que esa debería haberla matado al primer tiro, pero bueno. ¡Oh! Esto es mítico, tío. Es una cosa metiquísima. Nuestro propio pig boy. Vale. Vale. Nos falta mucho... Nos falta demasiado para subir de nivel. Armas. Voy a poner... La QS favoritos. Vale. Pues vamos a poner la pistola aquí. Y la porra de seguridad la voy a poner aquí. Los estimulantes están en el cero. Gafas me da percepción. O sea que aún vamos a poder ser más buenos disparando. Esas armas. La ayuda. Tenemos agua purificada. Carne de mutarache. Y estimulante. Vale. Otros. Horquillas. Chatarra. Tenemos algo aquí. Podemos llevar poquísimo peso, ¿eh? Munición. Hostia, 82 balas. Vale. Talleres, estadísticas. El mapa. El mapa está bien, ¿eh? O sea, yo en realidad al principio pensaba que era pequeño, pero no está mal. Y radio. Vale. Pues ahí estamos. Ahora hay que salir de aquí. Me encanta el rollo anticuado y futurista que tiene esto. Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada. Apártese. No voy a hacer. Vale. Está abierto el refugio. Solo un musicote que flipas. Oh, balas. No, si de balas no vamos a ir mal de momento. Vale. Esto se ha abierto. Esto era lo de antes. Pues nada. Podemos salir. Vamos allá. Dale. Hasta otra. Ya nos veremos. No, 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 no. Terminado. No queremos cambiar nada. Regreso a la superficie. Gracias por escoger Voltec. Sí, escoger. De hecho, casi todos los refugios fueron en realidad un experimento social dirigido por Voltec. Echalos de gracias. Hostia, noto que los tiempos de carga tela, ¿eh? Buah. Ahora aparece eso. Oh, dios. Ya, macho. Estoy quedando ciego. El nuevo yermo. La common web. Bueno, artistas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido... Bueno, iba a decir primer contacto, pero no. Este juego ya ha jugado. Está claro. Qué musicote. Creo que van... Lo digo en serio, eh. Advierto. Vamos a pasar muchas horas en este mundillo. Que a mí me encanta y... Si puedo... Voy a jugar a todos los fallout que pueda. Y quiero jugar este porque tenía la sensación de que a lo mejor se acaban la remasterización del 3. Llevo meses queriendo jugar a este juego, ¿eh? Y justamente esta misma semana que empiezo han dicho lo que os he dicho antes. Bueno, han dicho no. Han puesto una cosa y a lo mejor acaba siendo la remasterización del 3. Pero bueno, para eso ya habrá tiempo. Bueno, ya sabéis. Jugado un poquito cada día. Y hasta la próxima. ¡Ale!